¿Qué es el proteccionismo? Y como protegemos durante 20 años para que ahora en un día y medio se vaya todo al garete. Y yo, la gente que está arriba, la gente de medio ambiente que estudia, eso no se estudia en la universidad, eso se estudia en el campo. Yo pienso que pasar a gente de medio ambiente y entender que hay que estar en el campo décadas y décadas y entonces ya puede decir, ya entiendo de campo. A mí no me puede venir una persona de arriba que ha estudiado en una universidad a decirme cosas de campo porque no me las puede decir. No tienen ni idea, ninguno.